Comenzamos esta sesión sobre la experimentación y uso de la metodología arqueológica en la difusión y formación del Museo de Arqueología de Cataluña, que presentarán el doctor Antoni Palomo y el doctor Joan Muñoz del Museo de Arqueología de Cataluña. El doctor Antoni Palomo es conservador de las colecciones de prehistoria del Museo de Arqueología de Cataluña a Barcelona y profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Coedirige diversos proyectos de investigación sobre prehistoria reciente, donde la arqueología experimental es una herramienta fundamental en el estudio de la tecnología del pasado. Y el doctor Joan Muñoz, paleontólogo formado en la Universidad Autónoma de Barcelona, es miembro de ICOM de la Asociación Catalana de la Comunicación Científica, del Consell Catalana de la Comunicación Científica y del Instituto de Estudios Catalanes. Es conservador de museos con experiencia desde el año 1990 en comunicación, exposiciones, actividades, acción educativa y despliegue territorial. Actualmente es responsable de públicos, comunicación y acción educativa del Museo de Arqueología de Cataluña. En davant, Toni, recordad que tenéis 30 minutos para vuestra presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, por la presentación. Y sin más dilación, compartiré nuestra presentación. ¿Me dais el ok si la veis bien? Perfecto, Toni. Vale, muchísimas gracias. Bien, experimentación y uso de la metodología arqueológica en la difusión y formación del Museo de Arqueología de Cataluña. Bien, cuando planteamos el uso de la arqueología experimental en los museos, en equipamientos, en instituciones públicas, que en buena parte el motivo de ser es el estudio, pero también la difusión del patrimonio arqueológico, en nuestro caso. Cuando hablamos muchas veces sobre lo que es la arqueología experimental, siempre debatimos cuál es el marco de su aplicación y el alcance y los límites en relación a la investigación y su difusión. Y es sorprendente, y eso ya nos sucede desde hace muchos años, es que a mi entender no existe unanimidad de posiciones. Y la gente a veces entiende cosas que pueden ser diferentes. De hecho, actualmente existe una cierta disparidad conceptual en relación a entender cuál es el alcance de la arqueología experimental, sobre todo cuando los objetivos de la misma no se enmarcan estrictamente en la investigación fundamental y se extienden a la aplicación. En lo que sí estamos de acuerdo es que la introducción a la arqueología experimental es un intento de reafirmar la arqueología como una ciencia, y esto lo ha hablado antes Javier Baena. O sea, como cualquier otra ciencia de las llamadas duras, donde el método experimental es consustencial a la praxis. Sabemos, sin embargo, que la arqueología como ciencia social aborda el estudio de las acciones humanas de una gran debilidad y a menudo de difícil predicción, a diferencia de las ciencias naturales y físicas, donde, aparentemente, la exactitud, la predicción y la objetividad es norma. Pero, ¿y si no empleamos las mismas herramientas que las otras ciencias mayores? ¿Cuáles son las herramientas que podemos aplicar para resolver nuestras preguntas? En todo caso, y eso hoy es entendido por toda la comunidad en la arqueología, es que no se puede contestar las preguntas desde la inducción subjetiva y de la experiencia, como si la interpretación histórica estuviera fundamentada en el criterio de la autoridad científica. Aquí radica la paradoja sobre lo científico y no científico. Y la base de discusiones estériles sobre si existen ciencias más duras, más blandas, en todo caso, parece evidentemente que la actualidad, la aplicación del método científico en la investigación arqueológica es indiscutible y que el uso de la interdisciplinariedad de las ciencias más diversas ha dotado de forma definitiva de la instrumentalidad necesaria para abordar las más diversas investigaciones. Pero si la arqueología se ha constituido como una ciencia claramente experimental, ¿qué significado tiene la arqueología experimental? Muchas veces a mis alumnos, cuando hablamos de arqueología experimental, la primera cosa que les digo es que no existe la arqueología experimental. En todo caso, existe la ciencia, existe la arqueología. Porque, de hecho, en un sentido estrictamente epistemológico, resulta redundante, dado que el uso del método experimental es inseparable a la ciencia arqueológica. Pero más allá de esas disquisiciones, la arqueología experimental ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse en la investigación, como ha hablado muy bien Javier antes, pero también ha venido para quedarse en todas las cuestiones que están en relación a la difusión y a la transferencia en relación al patrimonio. Varios autores han abordado la definición de la arqueología experimental y también han matizado cuál es el alcance de su uso. En este sentido, somos de la opinión que se deben realizar diferencias entre el uso de la arqueología experimental en la investigación fundamental, pero también en su aplicación. Entendiendo como investigación fundamental la que está dirigida a la consecución de conocimiento y la aplicada, la que fundamenta sus acciones utilizando éste. En la actualidad, las propuestas bautizadas bajo el epígrafe experimental abundan en los museos catalanes, españoles y, de hecho, buena parte del mundo. Pero a menudo, lo que se observa es un débil bagaje de conocimiento que fundamente realmente el uso de la epígrafe de la arqueología experimental. Pero claro, estamos también de acuerdo que el término arqueología experimental está de moda y está de moda también la pedagogía, las ciencias sociales, que están condicionadas por las propuestas que se realizan por las ciencias naturales donde el carácter experimental de sus disciplinas está más que superado. Es aquí donde puede erradicar la contradicción que se genera con el término arqueología experimental o experimental, ya que probablemente estamos utilizando significados diferentes viniendo de las ciencias sociales o hablando de la arqueología experimental o en otros tipos de ciencias. En este sentido, apostamos por el uso del término experiencia cuando trabajamos en el marco de actividades donde la manipulación práctica es fundamental. Pero, ¿cuál es el límite entre los trabajos, voy a decirlo, de manualidades con este tipo de experiencias? Y que muchas veces vemos que se realizan y que se definen bajo la denominación arqueológica experimental. Bien, desde mi punto de vista, existen unos parámetros básicos que de hecho los ha definido, los ha decidido perfectamente Javier Baena en su comunicación que permiten incluir lo que llamamos actividades de experiencia, experienciales y que de forma general se adecua a lo que se desarrolla en el método experimental. Y de hecho, de alguna manera, estas cuestiones ya han sido abordadas pues vamos a citar a Coles, traspasado hace muy poco tiempo donde él define perfectamente cuáles son los criterios que yo aquí he simplificado muchísimo. Pero sí que es verdad que cualquier actividad o cualquier propuesta pedagógica debería tener, como mínimo, un planteamiento, una pregunta general. Debería, sobre todo, que en esta actividad exista un marco histórico preciso donde se desarrolla la dinámica de la actividad y que se aleje de la generalización. Generar modelos, generar modelos, eso no sucede en la arqueología experimental más fundamental, generar modelos que se pueden utilizar de forma generalizada, eso es un error. De hecho, no es lo mismo hablar de la analitización en el Próximo Oriente o, por ejemplo, en el nordeste de la península ibérica. Debemos tener que los materiales de apoyo sean adecuados a la actividad desarrollada, por ejemplo, en el caso de las actividades que se enmarquen en un momento concreto histórico, las reproducciones, las audiovisuales, material de gráfico, etcétera, etcétera. Que se adecúen los materiales que se van a utilizar en la experiencia, en la experiencia, digamos, entre comillas, de carácter más procedimental. Que se adecúen, si estamos trabajando unos tipos de materiales, que esos sean los materiales más cercanos a la realidad. Y que el desarrollo de la experiencia se lleve a cabo replicando procesos documentados históricamente, que no sea una invención. Y finalmente, estas actividades deben tener, pues, debe tener un espacio de reflexión, de resolución de las preguntas y de las hipótesis, si se han planteado de partida. Pero en toda esta cuestión, aquí, desde mi punto de vista, creo que hay un elemento que es fundamental. Es que cualquier tipo de propuestas de este tipo requiere contar con educadores, con una formación experta, una formación experta sobre el trabajo que están realizando. Sobre todo cuando estamos trabajando sobre cuestiones, sobre cuestiones donde se requiere una cierta tecnicidad, con cierta control de ciertas técnicas, de un baje técnico, de un control de los materiales, que es necesario para poder desarrollar las actividades a buen puerto. Desde el Museo de Arqueología de Cataluña, se implementan toda una serie de actividades, que se han puesto aquí en este gran gráfico, de actividades pedagógicas, donde la epígafa experimental, creemos que las pueden definir. Del análisis de las diferentes propuestas de actividades, acciones pedagógicas, podemos definir donde están los grupos, las experimentales y o experienciales, y las que se fundamentan en la implementación de métodos y técnicas arqueológicas como vehículo de aprendizaje científico. Y en este sentido, la comunicación, que es una comunicación que vamos a hacer partidos a la limón con Joan Muñoz, en la primera parte os voy a explicar las cuestiones relacionadas con la experimental y la experiencial, y después más tarde Joan Muñoz os analizará la que se inscriben en el segundo bloque. ¿Cuáles son las actividades que podríamos tener? Vamos a hablarlas muy rápidamente. Talleres experienciales. De hecho, muchas de las actividades que se proponen desde el Museo de Arqueología de Cataluña son actividades que se marcan dentro del marco de exposiciones temporales, dentro de la exposición evidentemente permanente, ciclos de conferencias, actividades concretas, y en este caso se han llevado a cabo, por ejemplo, en relación a algunas exposiciones, como la que tenemos ahora, ArtPrimer, Artistas de la Prehistoria, toda una serie de actividades que están relacionadas con procesos tecno-funcionales que se desarrollan en la prehistoria. Pero también tendríamos visitas dinamizadas, que son actividades que se desarrollan en el marco de la exposición temporal o la exposición permanente, que permiten desarrollar algunas experiencias in situ para poder resolver preguntas sobre los elementos que están expuestos o sobre el discurso museológico que expresa la exposición temporal o la exposición permanente. Por otra parte, las demostraciones, por muchos de vosotros muy bien conocidas, son actividades demostrativas que permiten reconocer todas las cuestiones de la técnica y de la funcionalidad, del pasado y que permiten aproximarnos a cuestiones que se expresan, evidentemente, también y se reflejan en exposiciones temporales, la exposición permanente, etcétera. Estos son medios que permiten al usuario reconocer cosas que en el museo las exposiciones temporales o las exposiciones permanentes difícilmente van a poder expresar. Lamento que la presentación tiene algunas deficiencias. Por otra parte, el Museo de Arqueología de Cataluña también lleva a cabo diversos tipos de seminarios, cursos especializados, donde creemos que la arqueología experimental tiene un papel fundamental. Y estos cursos, por ejemplo, el último seminario de arte rupestre y experimentación desarrollado en el marco de la exposición de art primer a artistas de la prehistoria, permitió desarrollar toda una serie de experimentaciones en base a un protocolo perfectamente marcado que permitía plantearse diferentes hipótesis y contestarlas y refutarlas finalmente. También la formación, el Museo de Arqueología de Cataluña, ha acogido el desarrollo de varios módulos del grado de Arqueología de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Máster de Prehistoria, Antigüedad y Edad Media de la Universidad Autónoma de Barcelona, relacionados con el estudio de la tecnología, de la tecnología prehistórica. Y todas estas actividades las han desarrollado con el nexo de unión que se fundamentaba en la realización de diversas experimentaciones como medio de comprensión de la tecnología del pasado. Es una ventaja el Museo de Arqueología de Cataluña por sus extensas colecciones que permiten hacer comparaciones muy precisas entre las colecciones que se pueden elaborar en la práctica experimental y las colecciones arqueológicas originales. Finalmente, las recreaciones históricas. Desde el Museo de Arqueología de Cataluña ha acogido la participación de diversos grupos de recreación histórica como medio teatralizado para difundir el pasado. Entre otros, y hay muchos, podemos destacar los grupos de Alma Cubrae o Iber Calafey con un baje enorme y que se fundamentan por su rigurosidad y sobre todo sobre el alcance de sus estudios históricos y arqueológicos que permiten elaborar actividades donde existe una precisión enorme en relación a los vestidos, a las armas, a los complementos y a las acciones desarrolladas. Un elemento aparte y que se desarrolla y se coordina desde el Museo de Arqueología de Cataluña es la Ruta del Sivers. Son recreaciones históricas y muchísimo, muchísimo más. Es un proyecto de turismo cultural que tiene como objetivo conocer los principales yacimientos del país y los grupos que los habitaban. Son 17 yacimientos y 7 rutas. En el marco de esta Ruta del Sivers se realizan lo que se denomina el Kaptasman Ibérico, el fin de semana ibérico, donde desde hace 20 años se realizan numerosísimas actividades que se pueden relacionar con la recreación, realizada con gran precisión por diferentes grupos de recreación histórica, pero también como actividades de carácter experimental, como la que podéis reconocer en la fotografía 3, una experimentación de reducción de hierro o actividades de recreación o talleres de carácter experiencial. De hecho, la Ruta del Sivers, desde mi punto de vista, es una experiencia única en Cataluña y creo que única también en el Estado, en el Estado donde la experiencia y la experimentalidad es el centro de donde pivota toda la oferta divulgativa. Y finalmente, la museografía. La museografía. ¿Qué papel tiene la arqueología experimental en la museografía o en la realización de propuestas expositivas? Pues creemos que muchas. Y de hecho, muchas veces cuando se hacen exposiciones sobre el pasado, acabamos hablando sobre cómo se hacían las cosas, cómo se realizaban y cómo se utilizaban. Y muchas veces la verbalización o los esquemas, las exposiciones, requieren de recursos que permitan reconocer con muchísima más precisión cómo se hacían las cosas. Y en este sentido, hemos introducido en diversas exposiciones, como por ejemplo, la revolución neolítica, la draga, el pulvado de los prodigies, o en ARPRIME, o en otras exposiciones, hemos introducido productos audiovisuales de recreación, de experimentación, de elaboración de diferentes elementos, como por ejemplo la cerámica, la pintura, etc. En conclusión, toda una panoplia importante donde la arqueología experimental tiene un papel en las propuestas de difusión del patrimonio arqueológico que realiza el Museo de Arqueología de Católica. Y sin más, os voy a pasar la palabra a Joan Muñoz, voy a cerrar, sí, ok, a Joan Muñoz, y mi compañero va a acabar la parte de la comunicación. Joan, lo tienes en mute. Joan, tens el volumen apagado. Sí, ahora. Perfecto. Moltes gracias. Vale. Confío, como ha comentado Javier, que veáis bien la presentación. Bueno, muchas gracias. Toni ha hecho una visión amplia de todas las actividades, ha hecho una estructura. hemos concretado que yo os hablaría de la parte más metodológica, o de estas metodologías de actividades más bien fundamentadas en lo que sería la arqueología experimental. Bueno, quizá centrar el aspecto, porque lo hacemos, todas estas actividades, el Museo de Arqueología, ya sabéis, conserva un patrimonio importante, está estructurado en cinco sedes, todas las sedes desarrollan actividades vinculadas a dar a conocer la arqueología, sus colecciones y su patrimonio. Y, bueno, yo me centraré en una experiencia que ha tenido lugar aquí en Barcelona, pero os recomiendo que consultéis las actividades que hacen todas las sedes, porque todas ellas incluyen actividades que realmente son significativas dentro de la temática de la arqueología experimental. Bueno, os he querido situar aquí este gráfico de pequeñas historias grandes mujeres. Ya sé que no es arqueología experimental, pero sí centrar que la sensibilidad por las temáticas diversas es un tema que nos preocupa y, por tanto, lo tratamos tantas veces como nos es posible. Bueno, os voy a explicar este estudio de casos, os voy a comentar tres actividades un poco singulares, creemos nosotros, están enmarcadas, tal como ha dicho Toni, en lo que sería un trabajo metodológico, quiere decir, dar a conocer no solamente la arqueología como el resultado de, sino el proceso de. Entonces, lo que vamos a centrar es juntamente en esta manera de trabajar. Desde el 2017 se planteó la necesidad de incorporar talleres interdisciplinarios. Primero lo queríamos abrir a todo tipo de escolares o de adultos, pero fue un poco complicado, no habíamos trabajado nunca este tipo de experiencias, con lo cual vimos la posibilidad de centrarlo en secundaria y bachillerato. Entonces, estos tres talleres han generado más de 2.500 visitas y un interés muy amplio. Tanto es así que se están reproduciendo también para adultos y otros talleres, aparte de estos tres que os comentaré ahora. ¿En qué se centran estos talleres? ¿Qué es lo que quieren incluir? Bueno, Javier nos ha comentado un poco y yo creo que él da en el clavo, evidentemente es especialista en esta temática. La metodología científica es un punto interesante, no solamente por la arqueología en sí, por descontado, sino porque es un punto de anclaje muy importante para dar a conocer unos conocimientos y unos contenidos, utilizar la metodología científica. ¿De dónde sale este interés? De una pregunta que se hizo a un bloque de 150 alumnos de secundaria y bachillerato que delante de un dibujo de época ibérica donde se veían unas plantas y unos árboles se les preguntó cómo habíamos averiguado, cómo se sabía que había esa vegetación en este dibujo. Bueno, la sorpresa fue que un 90% del alumnado dijo porque está en el libro y si está en el libro pues es que debía ser así. Entonces, esto nos dio pie a que hace falta introducir una metodología de análisis que justifique o que ayude a justificar de un modo práctico desde el museo a que los resultados de las observaciones o el conocimiento que se transfiere desde la arqueología no se infiere a partir de un conocimiento básico por parte de unas personas que analizan y que no se sabe exactamente cómo obtuvieron estos datos. La metodología científica es el primer punto de partida. El segundo es conocer recursos técnicos útiles en la investigación arqueológica porque gran parte de los visitantes que teníamos hasta el momento continuaban pensando que el arqueólogo era Indiana Jones que entraba en un lugar hacía una mínima excavación y no utilizaba más recursos que la intuición. El tercer valor es fomentar el trabajo interdisciplinario. Esto se dice es muy habitual es un comentario pero aquí lo hemos podido aplicar. Este trabajo interdisciplinar dentro y fuera del área del aula no se centra solamente en interdisciplina para el alumno sino en la creación del propio proyecto. Ya veréis que aquí para desarrollar este proyecto ha participado participan instituciones de investigación centros educativos y el propio museo. Esto es lo que llamamos interdisciplinaridad en la creación de las actividades. Y el último valor es este de integrar competencias educativas. Es decir no solamente es importante enseñar arqueología que lo es sino que es importante también dotar de competencias al segmento educativo. Es una línea de trabajo que los centros ya están trabajando desde hace mucho tiempo y nosotros lo que hacemos es posicionarnos como un centro que aporta también valor en los trabajos competenciales. Vale los tres ¿qué metodología? Ya os he avanzado un poco ¿no? ¿Cómo se han trabajado estos tres talleres educativos? Pues han trabajado tres empresas tres entidades Anthropolax.lab el Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social y SOTS son las tres entidades que colaboraron en el desarrollo de los talleres. Después una segunda empresa realizó una adaptación pedagógica a partir de los contenidos información sugerencias detalles de los procedimientos utilizados por una empresa y con los servicios culturales en este caso y todo esto ¿cómo se pudo concretar? Pues con la colaboración de la Escuela Joan Pellegrí de Barcelona y el Instituto de la Malla de Pared del Vallés con los cuales se realizaron controles pre y post desarrollo de la actividad. Bueno sin más tres propuestas paleoantropología forense este taller lo que pretende es utilizando una metodología bueno vamos a ver un poco el ruido también forma parte de esta dinámica colaborativa ¿no? Bueno en este caso fue Núria Armentano de antropólax.cat que nos nos traspasó todo el conocimiento necesario para desarrollar un taller en el cual alumnos de secundaria y bachillerato inicialmente después también adultos permiten utilizar los restos óseos para tener información muy concreta y poder analizar causas de la muerte edad de la muerte aquí quizá lo más significativo fue nuestra previsión de que alumnos de secundaria y bachillerato tenían un conocimiento sobre anatomía mucho más grande de lo que después era realidad con lo cual bueno hay una parte también de transversalidad temática que es que en el taller se incorporan partes de anatomía desde el momento que se creó este taller lo han utilizado 773 personas y 31 grupos educativos paisajes antiguos análisis de polen este taller se desarrolló con la colaboración del IPES que nos facilitó todo el material de los polens y que es el que daba respuesta a esta cómo sabemos nosotros que el pasado tenía una vegetación determinada con lo cual a partir de unos tablets lupas binoculares y un material facilitado por IPES los estudiantes los alumnos pueden acabar definiendo un paisaje determinado del pasado 369 personas 14 grupos con SOTS pudimos desarrollar este exploradores del siglo XXI que lo que hace es un tablet o con un software informático podéis consultarlo está colgado en nuestras actividades en línea en la web y no deja de ser un elemento de interacción que te permite utilizar desde vuelo de dron análisis geomagnético georradar para obtener información diversa gamificado te permite te aporta una cantidad de dinero determinado un tiempo determinado y en ese espacio de tiempo y con ese dinero has de obtener un resultado si no fallas 2.551 personas 15 grupos ¿qué queremos decir con todo esto? que la utilización de la arqueología su metodología arqueológica todavía tiene mucho margen de crecimiento hemos de pasar las visitas guiadas que aportan unos contenidos e incorporar cada vez más actividades de carácter experiencial experimental el museo está desarrollando actualmente un proyecto que se llama Arqueolab que consiste en aglutinar aglutinar toda la información todas las actividades que os comentó Tony más las actividades metodológicas dentro de un concepto que queremos que sea nuevo que es este Arqueolab los museos han de disponer de Arqueolabs espacios de experimentación investigación y aprendizaje vinculadas al conocimiento que desde la investigación se obtiene y esto para qué bueno el museo de arqueología ya el director ha dicho esta frase la vuelvo a repetir porque es la que nos está inspirando actualmente ¿no? el museo de arqueología de ser un museo donde la arqueología nos enseña nos inspire y nos emocione y hasta aquí mi presentación gracias espero que haya sido interesante muchas gracias Tony y Joan la verdad es que os agradezco también que os hayáis ceñido al tiempo abrimos ahora la ronda de preguntas empezamos por ti Tony tenemos a Manuel que nos proponía igual que se monta una recreación a partir de una cultura como la ruta de Alcibars o la ruta de la rupestre que más adelante también Daniel Garrido pues nos hablará podría montarse rutas en función de temas concretos por ejemplo la ruta de la cerveza antigua ¿qué te parece? me encanta primero que estoy totalmente de acuerdo con Manel Edo sobre la cuestión de las rutas transversales es evidente y más en un país como el nuestro donde las rutas transversales patrimoniales gastronómicas cada día están más en uso tan solo podemos recordar las rutas sobre el aceite que se realiza en el sur de Cataluña o las innombrables rutas que están en relación con el vino pues una ruta en relación a la cultura de la cerveza en el pasado en el mundo antiguo evidentemente en el neolítico Manel evidentemente sería de gran interés y yo creo de gran interés porque lo que es aglutina es transversalidad es el conocimiento sobre el pasado la gastronomía los elementos del presente de alguna manera lo que estamos relacionando el presente con el pasado y hoy en día las experiencias que aglutinan estas cuestiones son las que el público y los usuarios los usuarios están demandando no deja de ser pues la base de lo que es la pedagogía en base a a a a unas propuestas de sobre significancia del pasado significancia del pasado y la relación con el presente gracias Toni de hecho Manuel mira te recomiendo que estés al tanto del programa que publicamos siempre en relación al fin de semana ibérico que es el primer fin de semana de octubre porque en varias ediciones hemos hecho también arqueología experimental que ponía el foco en la cerveza por ejemplo en la ciudad ibérica del Muli del Espígol Joan una pregunta para ti en las actividades para escolares Ana Isabel Moyano ¿su realización tiene algún coste para los chavales o están financiadas por el museo o por otro organismo? Bueno hay tres tres líneas de respuesta ¿no? Sí las escuelas pagan el educador tienen en Cataluña todas las escuelas tienen las actividades educativas gratuitas pero no el educador entonces para compensar hay dos líneas de trabajo de gratuidades que una es Argonautas que está facilitada por la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural y la otra para el Consejo de Coordinación Pedagógica del Ayuntamiento de Barcelona que las dos están orientadas a hacer gratuitas también los educadores a las escuelas que tienen dificultades especiales las escuelas que están categorizadas por el Departamento de Educación como escuelas con problemáticas específicas entonces estas escuelas tienen todas las actividades gratuitas al año pueden representar alrededor de unos 25-30 grupos que se benefician de estas gratuitas Gracias Otra pregunta cualquiera de los dos podéis sentiros libres para contestar de Freddy Kauvich cuando han logrado una recreación arqueológica ¿cómo hemos dado el paso de la construcción de un discurso histórico accesible a los estudiantes de niveles del bachiller? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Puedes repetirla? Por favor Cuando han logrado una recreación arqueológica ¿cómo han dado el paso a la construcción de un discurso histórico accesible a los estudiantes a niveles del bachiller? Bien yo por lo que conozco las recreaciones históricas las recreaciones históricas y sobre todo por los grupos que conocimos en Cataluña que se realizan sobre fundamentos muy sólidos sobre la investigación lo que están realizando son propuestas propuestas didácticas para el público en general pero también hoy en día se están realizando propuestas didácticas también que están dirigidas a grupos de institutos de bachillerato o de otros tipos de grupos pero exactamente no entiendo muy bien la pregunta en relación si se adaptan a los currículos específicos del bachillerato pues entiendo que si se hacen propuestas didácticas especializadas para el bachillerato estas se deben adaptar de forma concreta Yo pondría un poco un comentario que conozco bien lo que se desarrolló aquí en Barcelona alrededor de Alma Cubrae y tienen desarrollado contenidos de transmisión más pedagógico adaptado a currículum ahora la transformación también se da tener en cuenta cuando tienes un dibujo o una fotografía un dibujo sobre la edad media como el utillaje de los guerreros o de las personas que luchaban transformar esta imagen en una descripción detallada de cuáles son los elementos de protección que tienen cómo se construyeron los elementos de protección esto tiene un valor pedagógico que se construye discursivamente y esto los grupos de recreación histórica lo saben y lo utilizan no solamente van a hacer una demostración donde se pelean sino que se pelean lástima pero también te van a explicar cuáles son las partes que conforman el vestido las protecciones cómo se construyeron las protecciones cómo se desarrollan y esto tiene un valor muy interesante porque cuando luego vas a ver ese dibujo idealizado sobre un soldado de la edad media te vas a acordar de todas las partes las piezas porque has tenido una experiencia más vital que no solamente un dibujo Gracias Joan María Cachero nos hace una reflexión también en torno a incluir temáticas que sean en la recreación histórica de actividades relacionadas con la vida cotidiana no tanto recreaciones históricas relacionadas con luchas exaltación de la violencia María si me permites yo misma te contesto ya que también bueno como estoy en el museo te puedo decir que muchas de las recreaciones que organizamos en nuestros yacimientos tanto del museo como de la ruta de los síberos por ejemplo son en realidad también asociadas a como ha dicho Tony cestería textil joyería hay muchísimas actividades y como tú bien dices también detrás con arqueólogas que llevan muchos años trabajando a ver también otra pregunta disculpad porque Guillem creo que no veo los apellidos existe un paralelismo en otras comunidades autónomas sobre estas actividades y de no ser así creen ustedes que podría ser posible llevar este tipo de actividades de reconstrucción histórica a colegios e institutos del resto del país pero existen muchos otros ejemplos aquí sí que no somos ni los únicos ni seguramente los que lo hacemos mejor hay otros muchos museos que desarrollan tecnologías o actividades que pueden seguir un paralelismo yo conozco Burgos por ejemplo pero vamos Tony seguro que conoce hay muchos centros esto la institución si entra allá va a haber muchos centros que están trabajando en esta misma línea gracias Joan por ejemplo Neus nos pide ¿se podrían hacer talleres sobre las pieles las evas utilidades para explicar la evolución social y económica en la edad media? supongo que sí todo es susceptible la pregunta es si se puede hacer experimentaciones sobre pieles ¿lo has dicho? Ana sobre pieles y sus usos para explicar la evolución social y económica en la edad media sí claro que sí pero de hecho es lo que estamos haciendo hacer una aproximación sobre las cuestiones de la tecnología de la tecnología de la tecnología del curtido de la piel del tratamiento de la piel del estudio de las estructuras donde se localizan del estudio de las herramientas que se utilizaron del estudio si existía si existía una división una división social que permitía que se vean tus artesanados pues concretos evidentemente cualquier actividad artesanal artesanal y más adelante industrial que se estudia en el pasado nos permite hacer una aproximación de hecho una de las cosas que hacemos los arqueólogos los historiadores es que en base a las cuestiones que nos hablan de la tecnología de las producciones pues caracterizar y entender cómo sería el pasado Muy bien Manuel nos hace una reflexión también abre una cuestión interesante otra experiencia es el apadrinamiento de yacimientos sobre todo en poblaciones de tamaño mediano y pequeño en Vegas Barcelona población de 7000 habitantes los alumnos de Lies tienen apadrinado el yacimiento de Cansadurni se produce un trabajo transversal en todas las materias siempre en relación con el yacimiento los alumnos prestan un juramento de promoción y protección del yacimiento y al final de su etapa en el trabajo final de cuarto realizan un trabajo sobre las cuevas del término municipal de esta forma han conseguido el cese de las entradas incontrolados en el yacimiento en 6 años lo han conseguido los propios alumnos hacen de protectores el mismo ¿qué os parece? A mí me parece un trabajo fantástico liderado por Manuel Edo que creo que nos está escuchando y esa es una de las líneas de reconocer y proteger el patrimonio el patrimonio a veces el patrimonio de la mejor manera que se puede proteger de la mejor manera es que los habitantes del espacio donde existe este patrimonio entienda que es un elemento que les dan una singularidad y que es un elemento que les da importancia les da importancia por ejemplo en su municipio y es una de las vías se van a proteger las cosas que se estiman las cosas que se quieren ¿la arqueología experimental tiene relación directa con los campos de aprendizaje? A mí me parece que esta pregunta si queréis se la podéis hacer a Paloma ¿de acuerdo? yo creo que será muchísimo más precisa que lo que podamos ser nosotros si os parece esta pregunta yo ya me la reservo y esta pregunta se la vamos a hacer a Palomas más tarde Perfecto bueno comentarios reflexiones que nos dejáis también Clara Marriera nos dice en la península bíblica los grupos de reconstrucción histórica se centran en recreaciones bélicas y no tanto en el living history recreación de la vida cotidiana ha habido una tradición por el espectáculo bueno se ha de corregir esto yo creo que no es que no se pueda mejorar pero es verdad que ha habido un principio en algunas recreaciones históricas que han buscado el espectáculo y por eso pues las luchas y las carreras de cuadrigas y que bueno no está no está mal como principio pero es verdad que no nos habríamos de quedar aquí yo creo yo creo que tenemos a Paloma en directo ya sí bueno hay bastantes aún comentarios y preguntas si queréis como tenemos margen aún recupero un par más y Paloma os recuerdo que empezará su charla a las 12 y 20 Iker la ISK con toda la oficina actual que hay por la tecnología lítica aquí y en el extranjero señalando Estados Unidos como dijo Javier Baena ¿cómo podría compaginarse esta ficción que no es investigación sino que se desarrolla por particulares con la difusión del conocimiento sobre la tecnología de la prehistoria a la sociedad? Bien es un tema que hemos debatido tanto tiempo hoy en día por ejemplo en Estados Unidos existen empresas que trabajan full time tan solo con la generación de materiales para los talladores de Silex de Obsidiana de diferentes materiales en todo Estados Unidos en España en los últimos 10 años o alguna cosa así se han empezado a introducir un poco más han empezado a introducir aficionados que les interesa la talla lítica la pregunta que nosotros siempre hacemos desde el punto de vista más de la investigación ¿para qué sirve tallar? en un principio la talla lítica desde nuestro punto de vista sirve para hacer investigación para hacer investigación pero por otra parte no tenemos que despreciar ni mucho menos la potencia que tienen estos tipos de demostraciones para poder hacer para poder explicar el pasado ¿qué papel podrían tener estos aficionados en estas cuestiones? tienen un papel importante pero evidentemente las experimentaciones y la difusión tienen que ser rigurosas y que algunos de ellos y muchos de ellos pueden ser rigurosas pero después existen toda una serie de cuestiones que son de carácter más deontológico sobre el uso por ejemplo de las materias primas que existan 10, 15, 20 talladores en un espacio realmente grande pues igual tiene una poca afección sobre la gestión de las materias primas materias primas lo que estoy hablando es el siles las rocas que se van a utilizar para poder tallar lo que estamos observando en los últimos años es que el papel no tan solo de los talladores aficionados sino de los talladores que investigan y también el papel de los talladores que hacen comunicación que hacen difusión en centros de investigación están esquirmando de alguna manera espacios espacios naturales donde existían abundantes recursos líticos ya desde la prehistoria no es tan solo el hecho de que van a desaparecer las materias primas que se podían utilizar en el pasado sino que muchas veces los espacios donde se están extrañando estas materias primas son antiguos auténticos delictos prehistóricos espacios conservados perfectamente espacios geológicos perfectamente conservados que en pocas semanas en pocos meses en pocos años van a desaparecer ¿qué papel pueden tener los talladores? evidentemente tiene que haber un papel de rigurosidad científica tiene que haber un código antológico de las explotaciones de los materiales primeras no se debe tallar en el lugar donde vas a extraer el material se tienen que recoger los materiales y te tienes que deshacer de alguna manera de una manera concreta toda una serie de cuestiones que yo en algunos casos que yo conozco no se llevan a cabo existe un decálogo un decálogo que escribió Jacques Pellegrin hace unos cuantos años en una publicación del Congreso de Arqueología Experimental de Ronda donde hay un decálogo de para qué sirve la experimentación sirve para muchas cosas evidentemente para la investigación y también sirve para hacer la difusión pero sobre todo con rigurosidad y con un conocimiento y con un conocimiento de lo que se está realizando realizando en el momento que vas a extraer materias primas desde el subsuelo yo completaría una cosa que es que me ha hecho pensar y yo encuentro que es muy interesante a través de unos de unas actividades que desarrolla la Smithsonian nosotros hemos incorporado en el museo en todas las actividades que es de excavar una parte previa a la excavación diciéndole a los alumnos a las personas que participan que eso no lo pueden hacer que esta actividad de excavación que vienen aquí pagan un dinero y hacen una una actividad de excavación que esto no lo pueden hacer fuera que lo pueden hacer en el ámbito del museo porque es una actividad sujeta a investigación y que en definitiva está prohibida entonces hay todo un conjunto de incorporación de contenidos dentro de las actividades que no son contenidos estrictamente de corpus arqueológico pero que en cambio son formativas en la talla hay una cosa que es para el alumnado muy interesante que es no poder hacerlo no poder hacerlo picar y no obtener ningún resultado porque detectan cuál es la dificultad de hacerlo entonces no solamente es la observación de por descontado ver un especialista haciendo una talla que es súper interesante sino simplemente no poderlo hacer creo que son cosas que no incluyen contenido puramente formal pero en cambio son muy formativas gracias algún comentario más que os quería Nieves Rico volviendo un poco atrás nos dice que desde luego cada vez más hay grupos en España que trabajan aspectos de la vida cotidiana desde luego pocos son los que se centran solo en aspectos bíblicos un poco para puntualizar lo que estamos diciendo esto liga un poco también con Miriam Fernández soy estudiadora artesana textil certificada realizo estudios de arqueología experimental y talleres centrados en el textil sí que existimos aquellos que realizamos talleres de actividades o vida cotidiana pero seguramente por la espectacularidad no trae al público general sino a uno más específico también Alba en la provincia de Alicante hay museos como Elmarc que tiene su propio departamento de didáctica además está el tema de las empresas privadas que dan este servicio tanto a los museos como a los centros educativos si queréis añadir algo era más para recoger algunos comentarios que nos están dejando con algunas actividades la parte pedagógica y conceptual es muy importante todavía hay muchos museos que no está mal hacen talleres de mosaicos bueno está muy bien les das una muestra a los alumnos y te hacen una muestra de un mosaico bueno aquí en el museo estamos trabajando que aquí haya un concepto matemático o sea el alumnado ha de saber cuántas teselas le van a hacer falta cuánto van a costar cada tesela quién va a hacer las teselas cómo se van a hacer las teselas evidentemente al final va a haber una parte manipulativa vale pero al menos que haya un trabajo un poco intelectual no solamente manipulativo entonces si a esto se le añade el aspecto competencial que os decía que se ha de trabajar en grupo que van a haber perfiles de personas diferentes como es el propietario de la casa que ha de saber qué es lo que quiere el industrial que va a hacer la fabricación y estos son diversos grupos que trabajan coordinadamente estás creando una actividad que si queréis la síntesis es vamos a hacer nuestra muestra de mosaico pero no tiene nada que ver pedagógicamente con lo que se hacía hasta ahora gracias Silvia nos dice ¿cómo valoráis el uso que hacen los docentes de la recreación o la arqueología experimentada sin rigor ni formación teniendo en cuenta cómo se fija conocimiento cuando el alumnado experimenta directamente una acción se echa en falta la formación en este campo durante la formación de los docentes nos dice ¿existe alguna colaboración entre el MAC y las facultades de ciencias de la educación? bueno yo de entrada no me atrevería generalizar conocemos docentes muy preocupados por el tema arqueológico que no solamente piden asesoramiento sino que se informan e intentan trabajar desde el punto de vista más riguroso entonces bueno seguramente siempre hay gente que puede hacer una mala práctica pero bueno hemos de dejar un poco abierto a que esto no se generalice en relación a tener contactos con centros que nos puedan asesorar o formar dominantemente no es tanto con este tipo de equipamiento sino con los centros de soporte a las escuelas con ellos si que tenemos un contacto con el de sociales lo que aquí en Cataluña es el cesire los cesires de sociales si que tenemos contacto con ellos y hay intercambio de conocimiento sobre que recursos son los que se pueden adaptar mejor a un entorno educativo y de que manera los museos pueden aportar conocimiento para las materias incluso esto que os he explicado de los mosaicos no es una idea mía es una idea de unos docentes que vinieron a través del cesire vieron nuestros mosaicos y nos hicieron la propuesta de hacer talleres de simetrías talleres matemáticos con nuestros mosaicos esto aparece de una colaboración con un centro de didáctica Tony María Cacheda te dirige una pregunta ¿no pensáis que la arqueología experimental es peligrosa sobre todo la que tiene que ver con la tecnología de la que hablas y las excavaciones el coleccionismo ilícito de materiales arqueológicos la peligrosidad del acto en sí la transmisión o no de la premisa de la protección del patrimonio si yo creyera que la arqueología experimental es peligrosa yo realmente yo no lo haría y de hecho la arqueología es sustancial cual sobre cualquier ciencia y se realiza la experimentación en todas las 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 ciencias entiendo un poco la pregunta de María entiendo un poco la reflexión si no existe un problema para la desaparición de yacimientos también existe cuando en cualquier otra disciplina hacen experimentaciones que necesitan materiales y es evidente es evidente que debe haber pues una concienciación o concienciación de lo que estás de lo que estás realizando y y una de las cosas que yo conozco que se hace para la gente que trabaja en experimentación y que utiliza materias primas que pueden ser líticas que puede ser madera que pueden ser otros 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 materiales tierra arcilla para hacer casas etcétera etcétera es llevar a cabo una reflexión de que esto cómo estás utilizando estos materiales y eso puede provocar pues la destrucción por ejemplo de una materia prima que existe desde la prehistoria y que puede desaparecer por tu actividad Mira justo ahora decías al caso Clara Marriera la arqueología experimental va más allá de la talla qué decir de la experimentación en arquitectura por ejemplo es un tema controvertido porque se entretuzo con la preservación y conservación patrimonial pero es un tema interesante para conocer la vida cotinada y el cómo se vivía en el pasado Bueno porque Clara me conoce muy bien y sabe o nos conoce bien también a Javier y sabe nuestra obsesión sobre algunos temas en la relación a la arqueología experimental pero yo creo que ni yo ni Javier y otros muchos van a poder reducir la arqueología experimental a lo que es la talla lítica todo y que sabemos perfectamente que por ejemplo en los últimos congresos de arqueología experimental congresos internacionales alrededor del 30 o 40% de las comunicaciones versan sobre prehistoria y sobre talla lítica estoy totalmente de acuerdo en la arqueología experimental de pasa absolutamente a lo que es la prehistoria prehistoria antigua la prehistoria reciente y la prehistoria reciente evidentemente y una de las cuestiones que normalmente debatimos es el hecho de que la experimentación arqueológica de pase estos momentos estos momentos del pasado y que se y que profundice muchísimo más en épocas históricas que eso es un elemento más desconocido a la diferencia de que en otros lugares de Europa en otros países de Europa donde las recreaciones sobre época medieval sobre la vida cotidiana de la época medieval o en época histórica son mucho más mucho más avanzadas aquí tenemos los ejemplos que evidentemente Clara conoce muy bien sobre las recreaciones recreaciones históricas sobre la arqueología experimental sobre la arquitectura en época ibérica que es una muestra perfecta y es fantástica de lo que puede y el alcance que tiene la arqueología experimental no tan solo para la investigación sino también para la difusión Gracias Tony de hecho ahora Clara comentaba apuntaba que hay corrientes la francesa es muy detalla pero la alemana y la anglosajona se abre a otros temas bueno esto ya da para para otro seminario casi bueno último comentario si queréis porque nos hemos pasado un poco del tiempo pero como tenemos aún cinco minutos hasta la siguiente charla Rafael nos dice aunque rozamos lo inmaterial sería muy interesante para describir la importancia de las creencias sobre la evolución de la cultura la incorporación de estudios sobre la arqueoastronomía de los yacimientos Yo no puedo estar más de acuerdo con ello aquí probablemente nos podría ayudar Javier porque alguna vez hemos hablado de estas cuestiones es que la arqueología experimental generalmente la asociamos a cuestiones de la tecnofuncionalidad pero se está trabajando ya en cuestiones que van más allá de las cuestiones tecnofuncionales y que se analizan cuestiones de comportamiento ¿cómo podemos aplicar aplicar experimentos sobre la arqueología la arqueología experimental en relación al conocimiento de las prácticas rituales? Pues yo nunca lo he hecho nunca lo he hecho pero seguro que hay un margen enorme un margen enorme en la arqueología experimental para desarrollar protocolos que nos permitan hacer aproximaciones en estas cuestiones Muy bien gracias bueno creo que hemos intentado recoger las reflexiones y cuestiones planteadas gracias a todos por vuestra asistencia y participación con este chat tan activo y nada recordaros que ahora en tres minutos empezamos la siguiente charla con la doctora Paloma González que nos hablará de la experimentación arqueológica en la didáctica de las ciencias sociales gracias gracias